Hola que tal gente youtuber, hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Angelo Gbona que sería el día de hoy Vale 350 mil monedas de Angelo Gbona, tiene muy buenas stats, es de un flashback de FIFA 17, si no mal recuerdo que tuvo una carta foot verde Pero aunque son un poco engañosas porque el ritmo a pesar de que parece brutal es un 87 En realidad es un 79 de aceleración que no es tanto, que para mi la aceleración es muy importante en los centrales Me parece que es mejor cuando tienen, por ejemplo que tuvieron un 83 pero fuera más equilibrado Luego tenemos en la defensa si es brutal, me parece muy bueno, 85 de percepción es más que suficiente para un central Muy buena fuerza y agresividad y agilidad me parece suficiente para un central, solamente sería el ritmo Pero pues para la premia que tampoco es que haya una bestialidad de centrales, está bastante bien Luego son 3 obras los que nos dan y tenemos todo el fijo para hacerlo, no tiene fecha de expiración este CBC Las primeras dos plantillas van alrededor de 90 mil monedas y la otra alrededor de 160 mil más o menos Vamos a la primer plantilla, comenzamos en portería con el portero de Manchester City, Ederson Medio 88, vale 33 mil 250 monedas en Xbox y 35 mil en Play Vamos al lateral derecho donde vamos a colocar a Pizzi Pizzi medio 84, 2 mil 600 monedas en ambas consolas Pasamos al par de centrales donde tenemos a Stones John Stones media 83, 5 mil 200 en Xbox y 4 mil 900 en Play Y el otro central es a Emerick Laporte A Emerick Laporte media 87, 28 mil en Xbox, 29 mil en Play Pasamos al lateral izquierdo donde vamos a utilizar al jugador italiano que nos pide la plantilla A Sirigu un media 84, 3 mil en Xbox y 2 mil 800 en Play Vamos al medio centro defensivo donde vamos a colocar a Ndidi Ndidi el de media 84, 1 mil 900 monedas en Xbox y 1 mil 700 en Play El MC por derecha vamos a Joao Moutinho Joao Moutinho media 84, 3 mil 200 en Xbox, 3 mil en Play Pasamos al MC por izquierda, Jorginho Vignaldum Jorginho Vignaldum media 84, 3 mil 300 en Xbox, 3 mil 400 en Play Extremo por izquierda vamos a por Dele Alli Dele Alli media 84, 2 mil 800 monedas en Xbox, 3 mil 200 en Play Delantero centro Sebastián Haller Sebastián Haller media 83, 1 mil 500 en Xbox, 1 mil 400 en Play Extremo por derecha Riad Mares Riad Mares media 84, 6 mil 300 monedas en Xbox, 5 mil 300 en Play Y cuando estoy completando la primer plantilla gente nos faltan las otras dos Vamos a la segunda que es la de Premier League Esta plantilla pues cambiamos la formación aunque pues es el mismo precio Vamos a portería otra vez En portería vamos a utilizar ahora al portero español del Chelsea Kepa, Kepa vale 5 mil en Xbox y 3 mil 900 en Play Lateral por derecha puede usar cualquier media 85 que tenga en el club En este caso vamos a poner a Onana que vale 5 mil 300 en Xbox y 5 mil 500 en Play Pasamos a los centrales donde tenemos a Otamendi Otamendi media 83, 2 mil 500 en Xbox y 2 mil 600 en Play El otro central de la Premier es el señor Socrates Papastadopulos Socrates media 84, 5 mil 700 en Xbox y 6 mil 200 en Play Lateral izquierdo puede utilizar también cualquier media 85 que tenga en el club En este caso vamos a poner aquí a Gulaksic Gulaksic vale 6 mil 700 en Xbox y 7 mil 200 en Play Medio por izquierdo vamos a colocar a Felipe Anderson Felipe Anderson media 84, vale 8 mil en Xbox y 7 mil en Play Pasamos a la media cancha donde vamos a colocar a Ozil Ozil 3 mil 300 en Xbox y 3 mil 100 en Play Medio centro defensivo en Didi En Didi media 84 En Didi media 84 En Didi media 800 en Xbox y 7 mil 700 en Play El otro MC es Joao Mutinho Joao Mutinho media 84 3 mil 200 en Xbox, 3 mil en Play Y vamos al medio por izquierda donde vamos a colocar a Bernardo Silva Bernardo Silva media 87, 28 mil 500 en Xbox y 30 mil en Play Y de delantero centro Bobby Firmino Firmino media 86, 20 mil en Xbox y 20 mil 500 en Play Como vemos con esto se cumplen los requisitos para esta plantilla Ya solo nos faltaría la última plantilla que es la devaloración 86 Que nos pide un Team of the Week O Player Moments Y en portería vamos a utilizar al señor Handanovic Handanovic media 88 Vale 34 mil 250 monedas en Xbox y 39 mil en Play Lateral por derecha pueden utilizar cualquier IF o Player Moments que tengan Que sea más de media 84 En este caso vamos a utilizar a Rogerio Fules Mori de media 84 Que salió esta semana Vale 13 mil en Xbox y 13 mil 750 en Play Pasamos al otro jugador que es Diego Godín Diego Godín media 88, 42 mil 500 en Xbox y 45 mil en Play Y el otro central es Stefan de Bridge Stefan de Bridge media 84, 5 mil 900 en Xbox y 5 mil 500 en Play El lateral por izquierda es Onana, media 85 Pueden utilizar aquí a cualquier media 85 que tengan ustedes en el club Onana 5 mil 300 en Xbox, 5 mil 500 en Play Luego pasamos al medio por derecha donde vamos a colocar a Vizca Que vale 2 mil 200 en Xbox y 2 mil en Play El medio centro defensivo es Miralem Pjanic Miralem Pjanic media 86, 19 mil 250 monedas en Xbox 24 mil 250 en Play Luego pasamos a Lucas Leiva como el segundo medio centro defensivo Lucas Leiva 4 mil 700 en Xbox 4 mil 100 en Play Medio por izquierda Insigne Insigne media 87 Insigne 26 mil 750 monedas en Xbox Y 28 mil en Play Delantero centros Lautaro Martínez el primero Lautaro media 84 No se vayan a confundir con el de 81 Vamos a utilizar el de 84 Que vale 2 mil monedas en ambas consolas Y el otro jugador que vamos a utilizar es Edin Seco Edin Seco media 84 También vale 1 mil 900 en Xbox Y 2 mil en Play Y con esto completamos el SBC gente Así que dejen su like Comenten y los canales para estrenar y no más videos Gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitter donde hago directos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.